si me das cariño y respeto eso será mi futuro inmenso si me das cosas materiales derrocharé las bellezas espirituales si me exiges el autorrespeto se dé luz eterna y feliz y así podré tener un hogar feliz porque en la verdad bella crecí si me facilitas el limpio pensar seré como bello y límpido manantial que nunca llegará al salino mar y mis aguas siempre dulces serán si me das gratuitamente consejos como amigo padre y hermano a la vez me enseñarás sendas hermosas y entonces formaré una familia real y maravillosa si me enseñas la cabina del timonel de ese timonel que conoce la ruta fiel entonces esa cabina me permitirá ver hacia adelante un mundo lleno de paz y dulce como la miel si me enseñas a vivir en la verdad mi futuro será gemelo del universo con un sino bello y sincero pasamentado en la real moral y qué bueno si no me das el pescado siempre como lo dice esa frase magistral andaré por las sendas hermosas y pisaré firme el camino de la real verdad si me das ese metro que mide la real felicidad entonces viviré en este mundo apegado a lo real y la envidia y la mentira a mi alma nunca jamás podrán llegar si me enseñas la ternura y la verdad entonces mi alma llegará y conocerá la ternura y el romance que es donde se alberga la real felicidad si me brindas el aroma embriagador que crece en el centro del bello amor viviré eternamente feliz y mi alma no conocerá el odio y mi vida derramará sólo amor feliz si me ayudas a discernir en el presente lo que es el honor y la tierna verdad me estarás dando esa añoranza de amar el futuro con real verdad si me enseñas a lanzar la red aprenderé a pescar esa presa real llamada amor perpetuo y genial y entonces viviré una vida llena de felicidad si me das la sabiduría del real pensar seguiré por la ruta del real respeto y mi prójimo podré respetar entonces en mi alma se albergará la real verdad si me trazas esas bellas líneas que son invisibles e indican paz porque esas líneas aunque invisibles mueven a nuestras almas al bello pensar si me ayudas a ver en mi miopía esa miopía dañida y espiritual entonces podré encontrar en mi alma la belleza de conjugar el verbo amar si me ayudas a distinguir los colores del bello arcoíris del verano fiel entonces si podré aprender a vivir esta vida dentro del honor fiel si me ayudas a descubrir la verdad entonces conoceré y actuaré con mesura y entonces mi vida será un universo amplio muy amplio y lleno de sinceridad si me enseñas a navegar la vida que se troca cada día más infiel entonces navegaré sin temor porque mi vida será un jardín maravilloso de tantos colores de flores y ahí las avejillas producirán su miel si me enseñas la honestidad fiel mi alma no desperdiciará un minuto ni un minuto de bello navegar en mi mundo en mi mundo de universo límpido y real si me ayudas a alcanzar el pulcro pensar en esta vida que se torna tosca me encontraré con la verdad fiel donde el egoísmo será erradicado y entonces mi existencia será solo miel solo miel y entonces si me enseñas como norte la adorable y fiel reflexión entonces renacerá en mi fiel corazón esa bella verdad del real amor si me das tu luz ardiente y pertinaz mi vida será esa fuente eterna que irradiará angelical sonrisa que albergará la eterna y bella primavera si me orientas con algunas rayas de tu luz perpetua y magna no habrá en mi alma ni en mi ser la tristeza mezquina e infiel si me honras con tu verdad divina mi vida será como límpido manantial que emanará agua eterna y viva que a mi alma y corazón harán brillar si me ayudas a abonar a todo mi ser con ese abono bello y espiritual entonces mi vida conocerá el jardín ese jardín del edén terrenal que hace solo nacer el verdadero verbo amar verbo amar ¡Gracias!